1. La religiosidad del campesino. Carácter urbano de la religiosidad cristiana primitiva. El caballero que combate por la fe. Burocracia y religiosidad. Diversidad de la religiosidad burguesa. Actitud religiosa atípica de la pequeña burguesía. Religiosidad del artesanado. La religiosidad ética de salvación de los negativamente privilegiados. La clase y el estamento condicionando la religiosidad de salvación. Religiosidad retributiva de los judíos. Resentimiento. El sello que las capas intelectuales imponen a las religiones. El intelectualismo pequeño burgués en el judaísmo y en el cristianismo primitivo. Intelectualismo plebeyo y religiosidad de secta. Constitución de congregaciones de los religiosamente ilustrados. El destino del campesinado está ligado a la naturaleza de un modo tan fuerte. Depende en tan alta medida de procesos orgánicos y de acontecimientos naturales. Y en lo económico tiende tan poco a una racionalización sistemática que en general sólo se hace participe de una religiosidad cualquiera cuando siente la amenaza de convertirse en esclavo o proletario, ya sea bajo la presión de poderes interiores, fiscales o señoriales, ya sea bajo la influencia de un poder exterior. Político. Lo mismo uno que otro caso. Primero la amenaza exterior y después la oposición contra el poder de los nobles. Y como siempre en la antigüedad, al mismo tiempo habitantes de la ciudad, encontramos, por ejemplo, en la antigua religión israelita. Los documentos más antiguos, especialmente el canto de Débora, muestran la lucha entre los campesinos confederados y los nobles filisteos y cananeos, habitantes de la ciudad. La confederación campesina puede quizá compararse con la de los samnitas y suizos. A estos últimos también en cuanto que la vía comercial de Egipto al Éufrates, que atravesaba el país, creó una situación semejante a la que se ve en Suiza por su carácter de estado de tránsito, esto es, una temprana economía monetaria y contactos culturales. Los nobles, que luchaban en carros de hierro contra los campesinos, eran guerreros entrenados desde su juventud, como se dice de Goliat, y se trataban de someter ascenso a los habitantes de aquellas colinas de donde fluía miel y leche. Fue una constelación de gran trascendencia que lo mismo esta lucha como la unificación de los elementos y la expansión del período mosaico siempre se llevara a cabo bajo la égida de salvadores de la religión de Jehová, como Gedeón y otros semejantes, los llamados jueces. Gracias a esta circunstancia penetró en la vieja devoción campesina una práctica religiosa que sobrepasaba en mucho al nivel usual del culto campesino. El culto de Jehová, unido a las leyes sociales mosaicas, sólo llegó a ser una religión ética de un modo definitivo en la polis Jerusalén. Claro que, como lo muestra el ingrediente social de la profecía, también en este caso con la participación del moralismo social campesino burgués dirigido contra los grandes terratenientes y los ricos residentes de la ciudad y bajo la apelación de las disposiciones sociales de la nivelación mosaica de los estamentos. Pero la religiosidad profética no está, en todo caso, influida de un modo específico por lo campesino. El moralismo del primero y único teólogo de la literatura línica oficial, Hesiodo, era debido en gran medida a un típico destino de plebeyo. Pero no se trata, tampoco, de ningún campesino típico. Cuanto más fuertemente orientada hacia lo campesino se desarrolla en la cultura, Roma en occidente, India en el lejano oriente, Egipto en el cercano, tanto más pesa este elemento de población en el platillo de la balanza hacia lo tradicional y tanto más, por lo menos, la religiosidad popular se sustrae a la racionalización ética. Tampoco en el desarrollo posterior de la religión judaica y de la cristiana aparecen los campesinos como portadores de movimientos éticos racionales. En el judaísmo, incluso en forma, a este respecto, directamente negativa, y en el cristianismo sólo aparecen de un modo excepcional y entonces en forma comunista revolucionaria. La secta puritana donatista en el África romana, la provincia de más fuerte acumulación de tierras, parece que se extendió fuertemente en círculos campesinos. Sin embargo, es el único caso en la antigüedad. Los taboristas, en cuanto proceden de medios campesinos, la propaganda del derecho divino en la guerra de campesinos en Alemania, los pequeños campesinos comunistas radicales de Inglaterra y, sobre todo, las sectas campesinas rusas tienen, en general, puntos de apoyo agrario-comunistas en instituciones comunitarias rurales de forma más o menos acabada. Están amenazados con la proletarización y se dirigen contra la iglesia oficial, sobre todo en su calidad de receptora de diezmos y sostenedora de los poderes fiscales y señoriales. Su enlace con exigencias religiosas, por lo general, sólo es posible, en esta forma, sobre el terreno de una religión ética y existente, que contiene recomendaciones específicas que pueden servir de punto de partida de un derecho natural y revolucionario, de lo que se hablará en otro lugar. Por lo tanto, no en suelo asiático, donde la combinación de la profecía religiosa con corrientes revolucionarias en China aparece en una forma muy distinta, no como auténtico movimiento campesino. Los campesinos raras veces constituyen la capa originariamente portadora de otra religión que no sea la mágica. Sin embargo, la profecía de Zaratustra apeló, a lo que parece, al racionalismo relativo del trabajo campesino y ganadero ordenado, frente a la religiosidad orgiástica, atormentadora de animales, de los falsos profetas, probablemente como el culto orgiástico combatido por Moisés, unido al desgarramiento bacanal de reces. Así como el parcismo sólo consideró la tierra labrada como pura en sentido mágico y la agricultura como algo absolutamente grato a Dios, así también conservó, aún después de su adaptación a la rutina diaria, tan transformadora, que fue lo que significó, frente a la vieja profecía, un carácter específicamente agrario y, en sus determinaciones éticos sociales, antiburgués. Pero en cuanto la profecía de Zaratustra puso en movimiento a su favor intereses económicos, estos fueron más bien los que los príncipes y señores territoriales tenían en la capacidad tributaria de sus campesinos que no los intereses de los mismos campesinos. La clase campesina, por lo general, gira en torno a la conjuración del tiempo y a la magia animista o ritualismo y, en cuanto a la religiosidad ética, permanece en el terreno de un riguroso formalismo en una relación de du-ut-des frente al Dios y al sacerdote.